2. La Aeronáutica Civil entregó sus proyecciones para la movilización de pasajeros que viajarán este fin de año. Se tiene prevista la movilización de 519.320 pasajeros, 347.664 lo harán en operaciones domésticas y 171.656 en vuelos internacionales. La Superintendencia de Transporte ejercerá su vigilancia en 22 aeropuertos del país. Si se cumplen las proyecciones, eso representa reactivación no solo del sector aeronáutico, sino en las regiones a donde llegan los viajeros.